Música 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 Le conté Si conté o si Que verbo Música Música Muy buenos días El día de hoy vamos a visitar el museo De Abroad En el centro de Los Ángeles Es un museo muy icónico Tiene formas y figuras muy interesantes Funpack, los boletos son gratis Pero tienes que reservar en línea Entonces ahí reservamos para venir Pero por cuestiones de literario No alcanzamos a llegar a tiempo Marqué y me dijeron que vinieramos a ver que onda Así que veremos si nos dejan entrar Esta es la zona La zona del centro de Los Ángeles Y Pues hay varios museos Por supuesto que hay oficinas Ahí está el museo de arte moderna de LA Ahí está el ROT Y del otro lado está el Watt Disney Concert Hall No, las fotos No, las fotos Cuando tú estás en la Galera Cuando tú eres un grupo Es probablemente más que separa En pequeños grupos Así que no te llevas Las galerías Puedes arquecer En concreto Así que Atrás de la Galera Y es más fácil para el tráfico De fluir En los galerías Ok? Y se logró, la acta bien buena onda el crew, se la rifaron, les explicamos por qué no podemos llegar ayer y ya, dieron acceso. En el cuarto que ven ahí, es una exhibición especial de luces, que es como en el espacio, es una exhibición nueva y está súper, súper solicitada, entonces no alcanzamos el boleto, pero ese va a ser para otro trip y pues bueno, a muchos. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿ tempo casé? ¿Tú? ¿Puodas fenógic? ¿Puedes tomar uno de esos? ¿Un vinito? Sí, güey. Sí, es un pleno número 50. Y de hecho me imagino que por ser metálogo y le da un saborcito, ¿no? No, 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 no. Entonces aquí ya empieza a marcar la que se le ha andado. Sí, aquí es un pleno número 1. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.